buenos días buenas tardes a la hora que viene este vídeo ya estamos en chicago acá cuando el domingo que nos invitó a su casa fue y nos recogió el aeropuerto muchas gracias andamos perdidos pero perdidas 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 nos encontramos este nos invitaron unos unos ricos nos invitaron unos jamalitos si nos está atendiendo el domingo muchas gracias y este es el camarero de tamarindo gracias por invitarnos por recibirnos aquí en su casa domingo bueno este me lo tomo yo este siempre nos ha apoyado un domingo y pues le vamos a recibir aquí unos tamales ya estamos listos para echarle ganas a las tocadas por acá el avión se anduvo moviendo mucho no nos dejó dormir y yo ando todo caigo acá vienen siendo bueno es temprano todavía ahorita vamos a echar un sueñito primero vamos a almorzar ahorita agarramos un hotelito nos echamos un sueñito y después ah eso dormis ah déjame ver uno de estos soy un gato o que sabes que traigo tan tarde que yo pienso que ¿te puedo? ¿me prestas una cucharita? si yo te aconsejo esta ah pésame peces gracias esta especialmente para mi don domingo le manda un saludo le manda un saludo a todas esas tazas por no decir la palabra le manda un saludo a todas esas tazas don domingo desde chicago me lo iba a tomar ahí pero no luego me hace daño si eso no lo hice ¿cómo hice el corrido? ¿qué le manda un saludo a las pelotas? pues siempre van a arrastrarse ¡Gracias!